1984, un año de soñadores, de invenciones que cambiaron el mundo, de grandes ideas y grandes ideales. Un año de líderes, de triunfadores. Fue bisiesto y en verdad fue especial. Fue el año en que pusimos nombre a la excelencia y que hoy, 30 años después, sigue siendo el hogar de grandes ideales y grandes ideas, de líderes y triunfadores, de invenciones que seguirán cambiando el mundo, porque tu futuro se construye aquí. UPSA, soy yo.